Su pregunta tiene ahora la palabra el señor Pascual Muñoz. Muchas gracias, señor vicepresidente. Señora consejera, ¿cuál ha sido el criterio aplicado en Castilla y León para la reanudación de las vacunaciones con AstraZeneca? Muchas gracias. Muchas gracias. Para contestar a esta pregunta tiene la palabra la señora consejera de Sanidad, señora Casado Vicente. Señoría, el criterio utilizado para la reanudación de la vacunación con AstraZeneca en nuestra comunidad es la misma que en el resto del país. Es decir, es una decisión del Consejo Interterritorial del pasado miércoles por la noche en la que se hizo un cambio de ficha técnica y se decidió en el Consejo Interterritorial solo vacunar con la vacuna de AstraZeneca en personas mayores de 60 años. Se solicitó a la Comisión de Salud Pública que estableciera los criterios a seguir respecto a la utilización de esta vacuna en personas de 65 a 69 años y conocer la idoneidad y seguridad de poner las segundas dosis a aquellas personas que son menores de 60 años y que ya la han recibido. Gracias. Muchas gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Pascual Muñoz. Muchas gracias, señora consejera. Lo que ha pasado con las vacunas, en concreto con la de AstraZeneca, ya no solo la semana pasada, sino casi desde que se empezó a poner esta vacuna, es un sentimiento generalizado de la población, de desconfianza y miedo. Resulta que el miércoles de la semana pasada estaba prevista la vacunación de los nacidos en el año 56, 1956. En el caso de Ávila estaban citados a las 9 de la mañana en el hospital provincial. Hasta allí se desplazaron personas desde varios puntos de la provincia. Algunos tuvieron que recorrer más de 70 kilómetros y, por supuesto, costearse ellos mismos el viaje. Las sorpresas se las llevaron cuando llegaron al hospital y se encontraron con el anuncio de que se habían suspendido las vacunaciones. El aviso se dio a través de las redes sociales y cuando muchas personas ya estaban de camino o ya habían llegado al punto de vacunación. Da la sensación de improvisación, señora consejera, porque lo que tampoco se entiende es que ese mismo día ya se había vacunado a las primeras personas que llegaron a ese hospital. Y si las vacunas necesitan preservar la cadena de frío, ¿qué pasó con las vacunas que ya se habían preparado y no se administraron? Esta decisión se toma a la espera del informe, que, como bien ha dicho esa misma tarde, iba a publicar la Agencia Europea de Medicamentos, aclarando si esta vacuna era segura. Y estando de acuerdo con que no debemos ir nunca más rápido que la ciencia, totalmente de acuerdo, lo que hacen a continuación no deja de sorprenderme, porque resulta que a partir del miércoles la toma de decisiones de las delegaciones territoriales es diferente según la provincia de Castilla y León. En unos sitios se vacuna inmediatamente con AstraZeneca, en otros no y se empieza el día siguiente, en otros no se había empezado a vacunar. ¿Por qué cada provincia se siguió un protocolo de vacunación diferente? No lo entiendo. Siempre estamos pidiendo coordinación, pero después somos nosotros los primeros en hacer todo lo contrario. Con todo este desconcierto se entiende la desconfianza y el malestar entre la población. No hay duda, señora consejera, de que la vacuna sea segura, ni de que cuanto antes nos vacunemos, antes frenaremos esta pandemia. Otra cosa muy distinta y comprensible es que la población perciba esta vacuna como segura y se fíe de las decisiones que adoptan nuestras autoridades. Estoy seguro de que si cualquiera de ustedes leyese un prospecto de cualquier medicamento que toma habitualmente, tendrían muchas dudas en cuanto a seguir tomándolo. Lo que hacemos con estas actuaciones y toma de decisiones es atemorizar a la población y transmitir inseguridad, cuando lo que hay que hacer ahora es dar confianza a la población, que ya está harta de toda esta situación, porque las vacunas sí son seguras y los beneficios son muchos más que los posibles efectos adversos. Sin embargo, la impresión que tiene la población es que no hay unas directrices claras, que no hay coordinación y, por supuesto, que la gestión de las vacunas está siendo desastrosa. Otra cosa importante es saber qué va a pasar ahora con las segundas dosis. ¿Se van a poner? ¿No se van a poner? ¿Se pondrá una segunda dosis y otra vacuna? Hoy, otra vez, Estados Unidos frena la vacunación con Janssen porque ha vacunado... Después de haber vacunado a 7 millones de personas, resulta que hay seis casos de coágulos en sangre. ¿Vamos a empezar otra vez con el circo de Janssen ahora? Y se publica en la prensa y la prensa sigue publicando. En varias regiones, y por esta incertidumbre, la disparidad de criterios que tenemos, están vacunándose, cifras muy por debajo de las esperadas. Y, sobre todo, me preocupa que esas cifras, que están muy por debajo, sean en comunidades limitroces a las nuestras. En este año largo que llevamos de pandemia, y viendo cómo son algunas decisiones políticas, las continuas contradicciones, cambios de criterio, es de recibo reconocer el inmerso esfuerzo de la mayoría de la población que está cumpliendo con todo lo que se les dice de forma ejemplar. Y, aun con todas las dudas alrededor de las tan esperadas vacunas, están acudiendo a las citas porque saben que lo mejor que pueden hacer ahora es vacunarse. Muchas gracias. Muchas gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra la consejera de Sanidad, señora Casado Vicente. Bueno, señor Pascual, la verdad es que le agradezco la pregunta porque me permite poder explicar lo que ha sucedido. Estamos ahora mismo en una situación… Siempre todos los medicamentos están sujetos a diferentes fases y están sujetos a farmacovigilancia. Cuando un medicamento sale del laboratorio, de la investigación del laboratorio, y se extiende a toda la población, a millones de personas, empiezan a aparecer o pueden aparecer efectos secundarios que no han sido vistos en la fase del laboratorio. Y esto es lo que le pasó a la vacuna de AstraZeneca. Entonces, tenemos conocimiento por la tarde, por los medios y a primera hora de la mañana del día siguiente por parte de la ministra que nos dice que va a haber un cambio en la ficha técnica que hace la EMA en relación a AstraZeneca. Pero, desde luego, yo no conocía ni el contenido de ese cambio, ni la envergadura de ese cambio, ni a quién afectaba. Pero lo que sí sabía es que tenía a 8.000 personas citadas para vacunar. Y no sabía si de esas 8.000 iba a haber alguna persona que iba a estar sometida a posibles efectos secundarios que la EMA iba a decir a las 3 de la tarde. Yo le pregunté… No te había visto, Pocholo, me alegra verte aquí. Yo le pregunté a la ministra qué hacíamos. Entonces, ella me dijo que la organización y la planificación es competencia tuya. Y yo dije, prefiero esperar unas horas y saber exactamente de qué se trata, qué nos está diciendo la EMA que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que pasó? Que por la tarde en la reunión, pues el principio de prudencia fue el que se aplicó. No vacunemos a personas menores de 60 años. ¿Por qué? Porque se había visto que en las personas menores de 60 años había un efecto muy raro, un efecto rarísimo, que era el que hubiera trombos que tenía una frecuencia de 3,4 por millón de habitantes. Hablamos de muy raros cuando es por 1.000 habitantes, es decir, un millón de habitantes es nada. Y como bien dice usted, si nosotros vamos al botiquín de nuestra casa y nos leemos los prospectos, estoy absolutamente segura que muchos de ellos van a tener efectos frecuentes, digo, perdón, efectos muy raros potencialmente graves y es así. O sea, cualquier medicamento, y no voy a nombrar ahora porque usted les conoce igual que yo, puede suceder esto. Entonces, lo primero que nosotros hicimos ese día fue un principio de primum non nocere, que nos parecía coherente. Yo creo que la población lo ha entendido porque si no, no hubiéramos vacunado al día siguiente a casi 8.000 personas ni al día siguiente a casi 10.000 personas, porque sabe que nosotros nos preocupamos por la seguridad. Y hasta que yo no esté segura, prefiero parar unas horas y luego explicar que es una vacuna segura. Y es una vacuna segura, este estudio a lo mejor lo ha visto usted en Cambridge, que dice que cuando tenemos incidencias acumuladas como las que tenemos en este momento en Castilla y León, los beneficios superan con muchísimo a los riesgos. Y yo me voy a poner la vacuna la semana que viene, vamos, no la semana que viene, dentro de dos días. Porque me parece que hay que ponerse la vacuna y hay que ponérsela ahora, cuando estamos en la cuarta ola. Porque es una vacuna que es segura, que está sometida a una estacha de vigilancia y por eso pasan estas cosas. Y también tenemos que ser conscientes que se han introducido, incorporado en todos los sitios donde estamos vacunando, se han incorporado después de una velocidad muy alta que no tienen la incorporación de los nuevos medicamentos. Casi siempre se utilizan cinco años para poder aprobar un medicamento. Y esto se está haciendo muy deprisa, pero está teniendo un impacto muy importante, porque estamos disminuyendo la mortalidad. Y eso no se nos puede olvidar a todos. Y sí que es verdad, pero es que yo creo que lo estamos haciendo bien, porque estamos llegando primero a las poblaciones más, que tienen más mortalidad y vamos poco a poco bajando. Y yo espero que en esta ola se vea que esto es así. Yo pedí disculpas a la población que fue. También le anuncio que en el Valle del Tietac se van a hacer puntos de vacunación satélites para que nadie se tenga que volver a desplazar. Porque nos parece, la propuesta que se nos hizo, nos parece que es una buena propuesta para ello. Y evidentemente vamos a seguir porque tenemos un reto fundamental para salvar vidas, que es utilizar las vacunas lo más posible. Muchas gracias.